Yo no sé por qué no te olvido, oh yeah Soy fan de cómo nos comimos, oh yeah Yo he intentado pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya Pero no es lo mismo imaginar, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Retintas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya Pero no es lo mismo imaginar, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya Ya me cansé de pensarte Y me creo que yo tengo que imaginarte Si ya no puedo comerte Y a ti voy a querer comerte ni antes Me acuerdo cómo te venía, me tu naves Y la toma la rompía, hoy no lo sé Por qué fue que tú te fuiste Y ahora solo es mi sueño que despiste A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya, y ya Pero no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Retintas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya, y ya Yo no sé por qué no te olvido Oh yeah Soy fan de cómo nos comimos Oh yeah Yo he intentado pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya, y ya Pero no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Retintas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte, y ya, y ya, y ya No hay acción Yo te puedo moverte, we, we Hey, this is heavy No hay acción No hay acción No hay acción So ven Lo que poker Lo que chwara Y ya Hay acción Gracias.